Han llegado desde toda la provincia de Salamanca. 300 tractores han colapsado el centro de la ciudad. Porque hay un denominador común, hay una falta de rentabilidad en las explotaciones que se deja notar. Cientos de agricultores y ganaderos alzan la voz por toda la comunidad. Dicen que la situación del campo es crítica. La rentabilidad en las explotaciones está en caída libre. La concentración ha sido menos numerosa en Segovia, pero las consignas se repiten. Lo que no puede ser es que nuestros productos se multipliquen por 10, 20, 100 y hasta por 600 cuando el consumidor va a alinear a comprar. En Burgos, más de 400 personas recuerdan que son ellos quienes trabajan en el sector primario, los que ocupan la España vaciada. Es urgente, no pongan dinero, pongan medios, que es lo importante, medios. Y los medios es llevando gente a los pueblos. Y quienes luchan contra el cambio climático. Somos el único sector que descontamina y por lo tanto la sociedad debe saberlo así, debemos decirlo bien claro. También sobre ruedas unos 200 tractores han mostrado su enfado en Zamora. Piden una política agraria justa. Que la paz no nos la dan por nada. Os cuesta al ciudadano al año 132 euros. Es una cantidad, pero digamos que estéis comiendo más sanamente. La imagen se ha repetido en muchas ciudades del país.